Bien, pues ahora si tuviésemos que realizar un sistema físico donde vamos a controlar dos ejes, como están representados aquí en este HMI, pues tendríamos que insertar los elementos, los dispositivos que van a controlar esos dos ejes, por ejemplo, dos esmos sistemas basados en el servo S210 de Siemens o cualquier otro. Bueno, como va a ser un eje simulado no tenemos que poner aquí elementos físicos, no quiere decir que si estuviesen insertados en el proyecto nos darían algún problema, no. Simplemente lo que vamos a hacer es obviar que eso en algún momento se va a meter y ahora yo solo lo que voy a hacer es la parte simulada. Voy a hacer el control de dos ejes que en este caso son simulados, por lo tanto no necesito dispositivos físicos en el proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente nos metemos en el programa y vamos a agregar un par de objetos tecnológicos para controlar cada uno de los ejes. Dentro de los objetos tecnológicos, pues al dar agregar, me sale el menú correspondiente y vemos que en el apartado de la categoría de Motion Control tenemos un montón de objetos tecnológicos. Bien, aquí hay dos que nos van a permitir controlar estos ejes, uno es el control de posicionamiento de un eje y otro es el de sincronización de ejes. Entonces, cualquiera de los dos lo podríamos utilizar para nuestro fin. En principio, si utilizo este, todo perfecto, ya lo hemos utilizado en vídeos anteriores y haríamos un control de un eje de un sistema mono eje. El problema es que si en algún momento, que intentaré hacerlo, aunque no lo aseguro, si intentaré crear un vídeo en el que estos dos ejes se puedan sincronizar. Si yo quiero hacer movimiento sincronizado de ejes, tengo que insertar esta segunda opción, este segundo objeto tecnológico, el que es la sincronización de ejes. En principio, para controlar ejes de forma individual vale tanto uno como el otro, por lo tanto, como son exactamente iguales, pues voy a utilizar este. Luego, en algún momento, si quisiese hacer esa sincronización de ejes, podríamos necesitar un eje maestro. Pues si necesito un eje maestro, debería crearlo con el primer objeto tecnológico que aparece como control de ejes. Este control de ejes permite controlar los del segundo objeto tecnológico, pero no al revés. Por lo tanto, ahora, en principio, como lo que quiero hacer es unas pruebas iniciales, ver que funciona, lo voy a dejar preparado, por si en algún momento es posible, hacer un vídeo relacionado con la sincronización de ejes. Por lo tanto, elijo el teo de sincronización de ejes. Le voy a denominar teo de objeto tecnológico en inglés, eje horizontal. Acepto y agrego otro objeto tecnológico, idéntico a este, y a este le voy a denominar teo eje vertical. Ya os tengo los dos objetos tecnológicos insertados en el proyecto, y ahora lo vamos a configurar. En el objeto tecnológico del eje horizontal vemos que aquí hay una serie de errores. Ahora mismo, tal como se ha creado el objeto tecnológico, está esperando a que haga una configuración con un dispositivo físico. Pero como nosotros no vamos a hacer la comunicación con ese dispositivo, lo que vamos a hacer aquí es decirle que es un eje simulado. Vemos que en la pantalla de parámetros básicos, en la parte de abajo, aparece que podemos activar la simulación. También vemos aquí, en la parte superior, que aparece lo de activar eje virtual. Activando uno y otro, se activa la simulación. Lo que pasa es que este eje virtual está pensado para crear este objeto tecnológico como si fuese un eje virtual que va a controlar otros ejes. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora simplemente es activar la simulación. Y vemos que en el momento que activa la simulación, todo lo que está relacionado con el objeto tecnológico ya se ha validado. Desaparecen las alertas que habían salido ahí de color rojo. Y quiere decir que él va a adaptar el eje para que funcione. Si en algún momento esto lo tuviésemos que transformar en un sistema de motion control real, pues tendríamos que hacer las adaptaciones necesarias aquí en el objeto tecnológico. Tanto mecánicas como dinámicas. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente eje. En la parte inferior, activo la simulación. Vale, pues ya se quitan todos los errores y ya podemos empezar a trabajar. No hay nada en principio que tengamos que configurar. Sí que es cierto que si en algún momento queremos cambiar las unidades de medida, la mecánica, este tipo de cosas, las velocidades máximas, todo esto lo podemos modificar. Pero en principio no es necesario con lo que TIA Portal configura por defecto. Nos va a funcionar y nos va a permitir simular los dos ejes que hemos diseñado en el HMI. Vale, pues ya tenemos aquí los dos ejes y ahora lo que vamos a hacer es crear un programa. Lo que tenemos que hacer ahora en el HMI es asociar las variables de posición de los objetos tecnológicos con los movimientos que he generado en los elementos geográficos. Si selecciono un objeto tecnológico, cualquiera de ellos, vemos que aquí en la vista detallada, si tenemos desplegada esta ventana, aparecen todas las variables asociadas a dicho objeto tecnológico. En este caso, si nos desplazamos hacia abajo, vamos a ver que hay una variable que dice que es la posición actual del eje, esta que está aquí, que es con formato L-Real. Bueno, pues esta variable la tenemos que asociar a los elementos gráficos de nuestra HMI para que generen esa simulación de movimiento. Voy a meterme en la imagen del HMI y voy a seleccionar el elemento móvil. Veo que este es el grupo y dentro de las animaciones me voy al movimiento del conjunto, que es el primero que aparece aquí, y me pongo las características o las propiedades de este movimiento. De momento tenemos aquí asociado a este movimiento la variable interna que la denominamos horizontal, y ahora pues yo podría asociar esta variable de posición actual a ese movimiento, pero vemos que no lo pone de color rojo porque las variables de movimiento no pueden tener un formato que no sea el entero. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir al programa, creo un nuevo bloque y le voy a denominar FC de simulación. Y aquí lo que voy a hacer es crear dos segmentos de conversión de variables, de forma que pueda convertir las variables de la posición actual de cada uno de los ejes en variables tipo entero para que se puedan transferir o asociar con las variables de los movimientos en el HMI. Entonces voy a crear también un bloque de datos que me va a servir para ir presentando todas las variables que necesite en este sistema simulado. Creo un bloque de datos global que le voy a denominar DBHMI, simplemente así, lo acepto, y aquí pues en principio vamos a crear las dos variables que necesito de momento, que son HMI horizontal, que tiene que ser formato entero, y vamos a crear otra que se llame HMI vertical. que también tiene que ser formato entero. Pues me meto en el bloque FC y utilizo dos operaciones de conversión, estas. Vamos aquí a buscar las variables del objeto tonológico. Primero el del objeto tonológico del eje horizontal, me voy a la parte inferior y aquí la actual posición, la coloco en la entrada del bloque de conversión, y esto quiero que el valor de esta variable salga al DB que acabo de generar a la variable también que se denomina HMI horizontal. Voy a hacer exactamente lo mismo para la variable del eje vertical. La busco aquí en el objeto tonológico, inserto el bloque, arrastro la variable y la asocio con la variable que he generado en el DBHMI. Vale, pues en principio ya está. Vamos a llamar en el main al bloque de simulación para que se pueda ejecutar. Y vamos a probar a ver si funciona. Tengo que arrancar el simulador, el PLC-SIM. También no hace falta que sea el PLC-SIM-AVANCE, con el PLC-SIM estándar funciona. Realizamos todo el proceso de búsqueda, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y cargamos el programa, que en este caso consta de pocas cosas, lo que tenemos aquí en bloque de programa y además de los dos objetos tecnológicos. Ponemos el PLC-SIM en RAM, me voy al HMI, y antes de comenzar la simulación, pues lo que tengo que asociar son las variables a los movimientos. En este caso, pues me voy a poner en el grupo de objetos que se van a mover el movimiento horizontal, que todavía está en rojo porque está asociado con la variable del objeto tecnológico. Lo que tengo que hacer es asociarla con la variable horizontal que he creado en el HMI, que es de tipo entero. La pongo aquí, ya vemos que se quita la alerta. Y ahora me voy a poner en el movimiento vertical. Vemos que es el del vástago, y ahí sustituyo la variable interna por la variable del DB. Pues ahora ya sí, ejecuto el Runtime. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo lo simulamos para que se vean las dos ventanas. Lo voy a poner así. Hay que se vea el simulador. Y la ventana que ya aportan, lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar de esta manera. Aquí. La podemos hacer un poquito más grande. Para ver el panel de puesta en marcha perfectamente. Me he metido en un objeto tecnológico en la puesta en marcha. Aparece este panel que ya hemos utilizado en otras ocasiones y que es idéntico al que se podría utilizar en un sistema físico. Tenemos que asumir el control. Y una vez que hemos asumido el control, lo que vamos a hacer es habilitar el eje. Aquí me permite insertar una velocidad. En principio vamos a probarla con esta. Le damos adelante y atrás. Y vemos que sí que el eje se mueve, pero va con mucho retardo el movimiento. Por lo tanto, vamos a configurar el tiempo de refresco de la comunicación en las variables del HMI. Me voy al HMI. Y dentro de las variables... Las dos que me interesan son estas que acabo de generar para el DB, con las que he asociado los elementos móviles. Las voy a poner que el ciclo de adquisición sea de 100 milisegundos. Vale. Ahí. Las otras, en principio, no me interesan. Es más, las dos variables que tenía de horizontal y vertical, pues las quitaré en algún momento porque ya no son válidas. Se pueden quedar ahí, no estorba, pero en principio lo mejor es que si son variables que no se utilizan, pues se eliminan. Vamos a hacer otra vez la puesta en marcha. A ver lo que ocurre. Me tengo que ir a la imagen y volver a ejecutar el Runtime. Se cierra la ventana del HMI antigua y ahora ya aparecerá la nueva con esos cambios. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver si ahora ya sí lo hace. Hacemos la puesta en marcha. Asumimos. Asumimos. Habilitamos y vamos a moverlo hacia adelante. Y vemos que efectivamente ahí se desplaza correctamente y además con bastante buena precisión el movimiento. Y esto es hacia atrás. ¿Vale? Pues igual que hemos hecho esto para el eje horizontal, vamos a hacerlo para el eje vertical. Voy a hacer la puesta en marcha del segundo eje. Me voy al objeto tecnológico, le doy la puesta en marcha. Aquí asumimos el control. Habilitamos. Y también vamos a poner una velocidad un poco más baja, 10, y vamos a darle adelante. Vemos que sí que el eje desplaza hacia abajo. Paramos. Y también que desplace hacia arriba. Un poquito más de velocidad, a 30, y vamos a hacer lo mismo. Y ahí está desplazándose el que se supone que es el eje vertical. Bueno, pues ya tenemos los dos ejes simulados y vemos que funciona. Lo único que me quedaría por hacer para completar la simulación es asociar los dos campos de salida que le puse al eje aquí para que nos muestre el valor del desplazamiento que hacen los dos ejes, tanto en X como en Y. Pues para ello me voy al HMI. Igual selecciono el grupo de objetos y aquí localizo los campos. Tengo que los campos son el eje X, el eje Y. Y dentro de lo que serían las propiedades generales de este campo, pues aquí tengo la variable que en este caso es la horizontal. Por lo tanto ya voy a asociarla a una de las variables del DB que ya tengo insertadas en el HMI. En este caso sería esta variable para el eje X y esta otra. Lo borro y ya las localizo en el interior de las variables del HMI. Y ahí, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que han quedado con el formato adecuado. Vemos que cada vez que modifico variables me cambia el formato de la representación. Por lo tanto lo que voy a hacer es que solo me represente tres dígitos y sin signo. Lo ponemos aquí, así. ¿Vale? Pues en principio está. Vamos a volver a lanzar el Runtime. Y ahora con el sistema de escala ejecutándose, pues hacemos la puesta en marcha de los dos ejes rápido. Y vemos que también se modifican los valores que tienen ambos ejes. Vemos que ya uno de ellos aparece con el número 17 porque está ligeramente desplazado. En este caso el eje vertical. Pues vamos a hacer la puesta en marcha del eje horizontal. Lo que hemos hecho antes. Asumimos el control. Le decimos que sí. Siempre tiene que estar el PLC sin el modo Run. Porque si no, siempre nos da el error. Habilitamos y vamos a hacer un movimiento a menor velocidad, por ejemplo de 5. Y así lo vemos correctamente. Así vemos que sí que está marcando la posición de ese eje. Paro. Desactivo esta puesta en marcha y vamos a hacerlo con la puesta en marcha del segundo eje. Igual asumimos. Habilitamos y vamos a desplazar ese eje y vemos que sí, que efectivamente marca también el campo. Tenemos lista la simulación y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a programar. Eso lo veremos en otro vídeo. Y vamos a utilizar para la programación pues algo que ya hemos hecho en anteriores videotutoriales, que es el uso de los bloques de Motion Control que tiene Tia Portal incorporados en su biblioteca. Gracias por ver el video.